Ah, quiero el helado, 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 quiero el helado. Es todo, voy a llamar a tu papá para que te lleve a casa y te pagaremos todo y nos vamos a casa. Netflanking, Netflanking, Netflanking. ¿Cómo te atreves a decir groserías a Bill, a Bobby y a April y a hacer berrinche por no comer helado en Walgreens? Es todo, estás castigado, 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 castigado hasta que vayas a la escuela militar para siempre. Vete a tu habitación ahora mismo sin cenar. Esta es tu habitación, nos escribimos para disculpar al pequeño Bill y a Bobby y a April. A tu habitación. Aaaaaaah.